Es con los agujeritos de las balas. Dicen, joder, tu padre es un crack. Hombre, vas a ver el diablo por viejo que por diablo. Eso lo has dicho así. La iglesia de Lodosa. Una de las maravillas de Navarra. Seguimos caminando. Llega al magnífico monasterio de Irache. Estamos aquí al ladito de Estella, en la Yerri. Y queremos visitar este espacio tan singular que ha sido también muy importante en la historia de la zona de Estella. El monasterio de Irache fue construido más o menos a mediados del siglo VIII, aunque data del siglo XI en determinadas ampliaciones. Los estilos son diversos, diferentes. A lo largo de la historia ha ido sufriendo diferentes cambios. Pertenece a los benedictinos, pero se ve la evolución durante los siglos y, bueno, como hay diferentes construcciones que se han ido añadiendo al conjunto del monasterio de Irache. Tiene, además, diferentes anécdotas. Por ejemplo, podríamos contar como una de las leyendas que se vinculan a Irache es la de su abad San Beremundo. El monasterio de Irache solía llevar a escondidas alimentos a los peregrinos del Camino de Santiago, que paraban en el Hospital Monacal en contra de las disposiciones de la congregación. Este escondía las viandas bajo sus hábitos. Cuando los hermanos le interrogaban y lo obligaban a enseñar aquello que tenía, los alimentos se convertían en flores o en leña. Ahora, el monasterio de Irache conforma uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra. Como os he comentado antes, se hizo, por partes, durante el tiempo se han ido aumentando los edificios, poco a poco. Conjunto bastante monumental. Se nota que está bastante bien restaurado. En parte también le quita su gracia, pero es bonito. Hospital de peregrinos, universidad, hospital de guerra y colegio de religiosos. Estas son las distintas funciones que el monasterio de Irache ha ido albergando a lo largo de la historia y que le han convertido en uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra. Seguimos caminando, visitando las zonas, los parajes, los rincones diferentes, importantes, bonitos de Navarra. El tratamiento de los pliegues a la hora de trabajar la escultura. En piedra. Qué esfuerzos tenían que hacer los artistas hace años para tallar todo esto. Una anécdota que tenemos que contar es que si os fijáis en la zona donde están los ángeles custodios, supongo, cerca del monje, si os fijáis no tienen cabezas ni tanto aquí como aquí. Esto pasa porque la gente cuando venía las arrancaba, arrancaba las cabezas, los brazos, para llevárselos a casa como detalle, como recuerdo, como cosas que en realidad es una locura. Hay que preservar la historia, la escultura y el arte de Navarra. Y fíjate cómo les quitaban las cabezas y para casa. Aquí vamos a ver un claro ejemplo de una restauración, pues que queréis que os diga. Bueno, un poco a mi gusto sencilla. Si os fijáis lo que han hecho es tapar la piedra, lucirla y lo que han hecho es pintar con pintura las líneas de lo que serían las piedras, cosa que a mí me parece horrorosa, para quién no os voy a mentir. Hay restauraciones que engrandecen las obras de arte y hay otras que realmente les quitan toda la gracia, toda la historia con la piedra tan chula que irá detrás. Pues nada, lucimos, pintamos y hacemos líneas para que parezca, pues no sé, una construcción de aquella manera. Antes hablábamos de los destrozos que hace la gente cuando va a visitar monumentos, cuando va a visitar museos, cuando va a visitar monasterios. Fijaros lo que os comentaba, arrancan las cabezas. Si os fijáis en las partes de arriba, todavía quedan cabezas visibles, muy chulas, bien talladas, pero claro, las que están al alcance de la mano, desaparecen. Construido al abrigo de Montejurra, en Allegui, a tan solo dos kilómetros de Estella, y rodeado de viñedos, el monasterio de Irache se presenta al visitante como una inmensa mole de edificaciones medievales, renacentistas y barrocas. Justo a escasos metros del monasterio de Irache, nos encontramos con el Camino de Santiago, que es lo que ahora mismo estáis viendo. Sí, esto forma parte del Camino de Santiago. Y os quiero contar que dentro de los proyectos e ideas que tenemos previstos, es la de hacer el Camino de Santiago por su paso por Navarra. Así que ya lo sabéis, haremos un especial del Camino de Santiago y seguramente me veréis por aquí, pasar, pero en diferentes condiciones. Seguimos caminando y lo hacemos llegando a la Fuente de Irache, la fuente del vino, seguramente que la conocéis y si no, os la vamos a enseñar ahora mismo. El cartel reza peregrino. Si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad. La Fuente del Vino. Un detalle muy interesante de Bodega Sirache. Fijaros, nos encontramos aquí con esa Fuente del Vino. A beber sin abusar te invitamos con agrado. Para poderlo llevar el vino ha de ser comprado. Fijaros que tenemos aquí, pone agua y vino. La historia es que, claro, ¿habrá que beber a morro o qué? Vamos a ver. Efectivamente, sal de vino. Me he puesto como un Cristo, pero está bueno el vino. Peleón. Oye, se agradece. Esto seguramente que será un buen sanante y un buen vitalizante. Bodega Sirache. nos muestra el museo del vino. Seguramente tendrá anécdotas y, como vemos, artículos muy interesantes en los que vemos el proceso de la creación del vino de esta gran bodega Irache. Fijaros qué fuelle más grande para hinchar la cisterna o alambiques diferentes. Una biblioteca centenaria. Estamos en el interior del Museo del Vino. No hay mucha luz, pero veréis qué cubas más grandes. Reconozco que visitar estos rincones de Navarra me hacen conocer mi tierra como nunca antes había imaginado hacerlo. Estamos en la Sacristía de Bodegas Irache. Qué espacio más bonito. Hay mucho más por descubrir. Mucho más por enseñaros. Solo te pido una cosa. Que estés siempre ahí conmigo para verlo y disfrutarlo. Se cuenta que vino aquí prácticamente herido a pasar los últimos momentos de batalla. Fijaros, mira, lo que tengo aquí en el móvil.